Si ya no me viene, no me sé Si me voy a ir por ti, si me sorprende ¿Cuándo se borre tu mirada la princesa? ¿Cuándo me busca? ¿Dónde regresa? Ya me estoy bien, ya me estoy llorada Igual que yo todavía miraba Igual que yo no he podido arrastrar De repente ese amor no he podido olvidar Porque igual que yo no he hecho enamorada Igual que yo todavía miraba Igual que yo no he podido apagar La voz de nuestro amor que todavía me llama Y todavía miraba Y todavía miraba Y todavía miraba Y todavía miraba Yo sé que por las noches también es que no he podido arrastrar Me brindó sueño de amor Que tengo yo acepto y me siento amada Yo sé que por las noches también es que no he podido arrastrar Igual que yo no he podido arrastrar Y todavía miraba Y todavía miraba Y todavía miraba Y cuando me besa Se me va a ter por en tu cara Y se mostra la tristenza Dejé tu mirada Y todavía miraba En este año igual que yo Sigues enamorada Y todavía miraba Y el amor que su fe Yo no he podido arrastrar Por más que lo intenté No me podras olvidar Yo marcha A la regla Yo no he podido arrastrar 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 La clave de mi amor que ya no te llama Tú quisieras de mi sueño y yo quisieras ser tu hermano Y ser tu hermosa 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 Y mi corazón te reclama 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 ¡Gracias!